¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un honor, un placer tener la oportunidad, una vez más, nos la brinda Dios, de invitarle a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube y por Instagram, José Manuel Mesa Rayita Aba. Así que denle like, compartan entre amigas y amigos y sugiéreles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer. Un día como hoy, nació el hombre que tiene sobre su sombro la responsabilidad del próximo seguro presidente de la República, doctor Leonel Fernández. El general Medina y Medina, hoy está de fiesta de cumpleaños y aprovechamos para desearlo de darle los mejores para bienes y ponerle este regalito con motivo a su cumpleaños. ¡Adelante Humberto! Y que Dios te llene de una y mil bendiciones para que sigas cumpliendo muchísimos años más. El general Belisario Medina y Medina, hoy está de fiesta de cumpleaños y desde acá le deseamos los mejores para bienes. Un abrazo fuerte y que la siga pasando bien junto a su familia. Felicidades, general. De verdad que sí. Señores, Martelly es interrogado por cuatro horas por el juez que investiga asesinato de Moins. El ex presidente de Haití, Michel Martelly, acudió este martes ante el juez de la instrucción Walter Hueseser Borteire, quien investiga el asesinato del presidente Jovenel Moy y permaneció durante cuatro horas respondiendo a las preguntas del magistrado. Martelly, quien no ofreció declaraciones a los medios tras salir del interrogatorio, colgó luego un mensaje en su cuenta de X antes de Twitter. Por el respeto a la ley y a las autoridades judiciales de mi país, me he presentado hoy ante el juez Walter W. Borteire, con relación con el asesinato del presidente Jovenel Moy, dijo el ex gobernante en su cuenta de esa red social. En Haití, algunos sectores consideran que Martelly es sospechoso de participar en la trama tejida para el manixidio de Moins, ocurrido la madrugada del 7 de julio de 2021, en su residencia particular en Puerto Príncipe, donde resultó herida su esposa y primera dama, Martínez Moins. Respetando el principio de secreto de la instrucción, le dije al juez que apoyo todo lo que la fiscalía está haciendo para completar la investigación, a fin de que la fiscalía pueda identificar y sancionar a los culpables involucrados en la magnitud de este crimen, agregó el ex gobernante que presidió a Moins en el cargo. Abogado de Martelly, Mario Delcy, declaró a los medios que su cliente prestaría todo su apoyo a la investigación. Michel Martelly ha respondido a todas las preguntas que ha formulado el honorable magistrado, declaró el abogado de Martelly. Señores, y en el día de hoy, seis cadáveres de infante, como que si fueran seis fundas de basura, fueron encontrados en el cementerio de Salvador de Gautier. Ese cementerio, ubicado en el municipio de Santo Domingo Este, no el Zacatecla, porque el Zacatecla no tiene que ver nada con este tipo de cosas. ¿Qué tiene que ver un administrador de cementerio con este crimen horrendo? Estaban muertos, pero lo mataron dos veces, con tirarlo a la intemperie, sin medir consecuencias. Señores, la gente no conoce ni sabe la magnitud de este asunto, de que seis niños muertos, para que se lo coman los perros, los animales, pues lo tiren en un vertedero de un cementerio. Y usted sabe lo que a mí me indigna, que todo esto pasa, y las autoridades, bien gracias, porque las autoridades están en otra cosa, las autoridades no están en gobernar. Y digo que las autoridades no están en gobernar, porque es la realidad. Luis Abinader está empeñado en buscar voto, a como dé lugar. El empeño de Luis es buscar voto, no es gobernar, sino buscar voto. Hacer lo imposible para buscar voto. Aquí la salud está por el piso. El dengue está acabando, ya no hay capacidad en los hospitales públicos. Y nadie habla de dengue. Aquí se están muriendo gente cada rato. Y los principales comunicadores de este país están callados. No dicen nada. Y ese es un problema grave. Aquí hay corrupción. Y los comunicadores, bien gracias. Aquí no hay condolencia. No hay pudor. Para tirar seis niños en un cementerio a la intemperie. Y los medios, como que si nada estuviera pasando en el país. Eso es peligroso. Eso es peligroso. El sistema energético prácticamente colapsado. Y la gente, bien gracias. Mil doscientos millones en libros de texto, en educación. Tirado al zafacón. Bien gracias. El metro, chocando cada rato. Bien, gracias. Debaratando el metro. Debaratando la onza. Bien, gracias. Entonces, yo no entiendo, por Dios. Yo no entiendo. Yo no quisiera venir aquí a quejarme de todo esto. Pero si no lo hago prácticamente en ningún medio, usted escucha una que otra quejas. No, por Dios. Ni cuentas se dan de los problemas que azotan y que están agobiando el país. Entonces, esto hay que revisarlo. ¿Cómo es posible que el sistema energético esté en el piso y nadie dice nada? Que se cometa un fraude de mil cuatrocientos cincuenta millones y nadie dice nada. En Edesur, el señor Morrison, cobrándole a los empleados y nadie dice nada. La factura por la nube y nadie dice nada. Es como que si nada estuviera pasando en este país. Y ven, como que si todo estuviera bien. Así no puede ser. Es imposible continuar bajo este esquema de gobierno que tiene Luis Abinader y su equipo. Le venden una convención al país. Un mamotretto. Y gastan miles de millones de pesos hasta comprando los medios para que los problemas que salgan de esa convención no vayan a los medios de comunicación. Y los medios entienden que no están las redes sociales. Entonces comienzan a salir la verdadera información a través de las redes sociales. Inclusive, junta, tomada por dirigentes del PRM en la provincia como en Elías Piña. Discusión por un voto. ¿Quién ganó? Un voto. El que ganó le lleva un voto al que perdió. Y hay un problema armado. Por un voto. ¿Usted entiende? Por un voto hay un problema armado. Pero el PRM le quiere vender al país que votó un millón de gente. Y los números que ellos dan no se compadecen con la gente que fueron a votar. Pero además hay reporte de personas que le pagaron 8 mil y 10 mil pesos. Solamente para que firme y meta voto en las urnas. 8 mil y 10 mil pesos. 8 mil y 10 mil pesos. Que me desmientan. Están las pruebas. De esa gente. Porque ellos mismos lo delataron. Entonces, todo otro problema, el PRM debe buscarle solución ante el bloque opositor que cada día crece más. Y que cada día se consolida más. Y que es indetenible. Y que viene como ciclón batatero. Olvídese de cuentos. Olvídese de cuentos. La alianza es una realidad. Es una realidad. Y va a dar duro. Esa alianza. Le va a dar duro. ¿Por qué le va a dar duro? Porque el gobierno entiende que él le va a ganar a todo el mundo. Porque se siente tan poderoso. Tan poderoso. Que le va a ganar a todo el mundo y que nadie está por encima de él. Cuando la oposición está por encima del gobierno. Y lo que se ve al final del túnel es que Luis va a tener problemas. Ahí escuché un video. Donde los americanos supuestamente están detrás de Luis. Y que ya tienen argumentos hasta para meterlo preso. Hasta para meterlo preso. Entonces, bajo esa situación es que Luis va a la relación. Bajo ese esquema es que Luis Abinader va a la relación. Entonces, adelante con los casos de corrupción, Luis. Que le van a sacar los de ustedes también. Y los de ustedes son más. Y son del gobierno. Y le van a sacar la relación a Luis con ciertos sectores. Inclusive acusados hoy de narcotráfico. Eso es así. La relación trae de todo. Y para todo. Nadie va a quedar fuera de esto. Los 30 expedientes de corrupción de funcionarios de este gobierno hay que llevarlo al ministerio público. Y hay que someterlo a la justicia. Y cantarle 18 meses de medida de coerción como le han cantado a los demás. Así que prepárense. Que las cosas comienzan a ponerse buenas. Vamos a la pausa. Y ya retornamos.